hola buenos días mi nombre es james olson de reality sales training bienvenidos a la realidad de las ventas hoy vamos a hablar de valores y cómo se pasa el tiempo entonces quiero que ustedes hagan un té en un papel y en esa columna se pone valores y en ahí todo lo que valoriza usted todo que sus valores lo que lo que es importante sus valores familia trabajo o éxito religión sanidad dinero amigos lo que es importante para usted sus valores ahora en la otra columna quiero que ponga cómo pasa su tiempo entonces hay 168 horas en una semana entonces escribe cómo pasa cómo está pasando su tiempo y si usted es como yo lo que va a aprender la sorpresa va a ver más va a ser que no yo no estaba pasando el tiempo igual igual con mis valores por ejemplo yo quería tener éxito en mi trabajo quería tener una relación muy fuerte con mi hijo pero estaba pasando más tiempo con mis amigos de golf con mi propio hijo y estaba pasando más tiempo aprendiendo el golf que trabajando en mi propio negocio entonces en ese momento tenía esa sorpresa esa epifanía de que yo tenía que cambiar mi vida para tener lo que es importante para seguir mis valores todavía sigo trabajando en eso no es fácil la vida siempre nos está tirando pero ese ejercicio le va a dar una imagen muy claro muy clara de es de lo que es su vida que son sus valores y cómo está pasando su tiempo y espero que usted como yo cambie las cosas para tener mejor vía en lo que es importante para su vida esto ha sido la realidad de las ventas yo me llamo james olson de reality sales training gracias por pasar y hasta nuestro propio encuentro que vendamos algo y y y Gracias por ver el video.